Dos años llevamos movilizándonos, dos años movilizándonos ante una crisis que nosotros no hemos generado, que nosotros estamos pagando porque vuelven a hacer su ecuación, vuelven a privatizar los beneficios mientras socializan las pérdidas. Dos años movilizándonos, reivindicando, defendiendo nuestros derechos y hoy se lo decimos en el mismísimo Ministerio de Trabajo. Hoy se lo decimos aquí, ni nos vamos a resignar ni nos vamos a renunciar a nuestros derechos. Dos años impulsando un sindicalismo vivo, el que hoy, por fin, se ha visto aquí. ¡Votaje! 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 Y hoy quiero destacar sobre todo dos cosas. Una, la importancia que tiene esta iniciativa, el valor que le tenemos que dar a esta movilización, el valor que le tenemos que dar a ser capaces de seguir promoviendo y dar nuevos pasos en nuestra capacidad de movilización, esta vez aunando los esfuerzos, aunando las fuerzas de los diferentes sindicatos, que hacemos un sindicalismo concreto, un sindicalismo imprescindible, un sindicalismo que está dando a los trabajadores y a las trabajadoras una oportunidad cuando hemos sido abandonados, abandonados a nuestra suerte. Un sindicalismo que es muy importante que le digamos a los trabajadores y a las trabajadoras dónde estamos. Hoy, si cabe, tiene más importancia que se sepa dónde está cada sindicato, que se sepa cuáles son los compromisos que estamos dispuestos a asumir, cuáles son los compromisos que estamos dispuestos a desarrollar, cuáles son nuestras iniciativas, nuestra capacidad, porque hoy no se puede aceptar que haya sindicatos dispuestos y acompañando a los gobiernos en el viaje que están haciendo ante esta crisis. Nosotros no podemos aceptar que eso sea lo que se entienda por sindicalismo de clase. Hay solo una respuesta ante esta crisis y es el sindicalismo de confrontación, el sindicalismo que no renuncia, el sindicalismo que está dispuesto a organizar a los trabajadores y a las trabajadoras y a situar ahí, a situar ahí la alternativa, la alternativa que se nos ha negado y se nos ha quitado desde el ámbito político, porque eso es lo que ha pasado en esta crisis. Cuando el capitalismo ha funcionado tan bien, que ha hecho crack, el ámbito político, los responsables institucionales se han alineado, alineado con los responsables de esta crisis. Han puesto todos los instrumentos del Estado al servicio de esos intereses. Han puesto todos los instrumentos, todos los instrumentos que deberían ser puestos para proteger a la clase trabajadora, que volvemos a decir, no hemos generado esta crisis. Nuestros salarios, nuestros derechos no han generado esta crisis. Esos instrumentos que deberían estar al servicio de la sociedad, hoy son instrumentos del poder económico, del poder financiero. Quien es quien manda, quien es quien ordena. Y la clase política se limita a desarrollar las políticas que se le imponen. Eso es abandonar a la clase trabajadora a su suerte. Y ante eso los sindicatos teníamos una y única responsabilidad, estar con los trabajadores y las trabajadoras, y tenerles la oportunidad de hacer una defensa eficaz, efectiva de nuestros derechos. Y ese sindicalismo existe. Y se hacen los países catalanes, se hacen Canarias, se hacen Galicia, se hacen Euskaldería. Y ese sindicalismo es la alternativa real de la clase trabajadora. Hoy venimos a rechazar las reformas. Venimos a rechazar las reformas y venimos también a reivindicar nuestro derecho a hacer una defensa efectiva de los derechos laborales y sociales en nuestro ámbito. Nosotros tenemos derechos, nosotros debemos tener instrumentos de defender los derechos laborales que se están recortando, que están robándose a la clase trabajadora. Y desde Madrid lo que se está impulsando es un proceso de centralización, centralizar aquí la capacidad política para otorgársela al capital. La reivindicación del derecho a decidir sobre nuestras condiciones laborales y sociales es la alternativa a la concentración de poder. Esa es nuestra reivindicación. Y lo hacemos por una cosa, porque esto tiene alternativa. Se pueden y se deben cambiar las políticas. Se pueden hacer políticas al servicio de la sociedad. Se pueden dar a los trabajadores instrumentos para defender sus derechos. Y se puede, de una vez, limitar las ansias de beneficio del capital. Porque no tienen límite por ellos mismos. Ese límite que hayan decidido ellos no poner es lo que vamos a poner nosotros. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a fortalecer con esta movilización. Hoy venimos aquí para luchar con más fuerza en nuestros pueblos. Ánimo, Etaurreira, J.K. ¡Mola Longuí y Guarrota!